Valentina, Juliana Te quiero Estoy enamorada De una chica El amor no es una perversión, ¿ok? Esto es lo más bonito que sentir un padre Can't you see, can't you see I'm dead I'm dead Still Vamos a hacer un pacto, ¿ok? I'm dead Can't you see No one knows I'm dead in the water Is that we were connected Still looking for you I'm dead in the water Can't you see This was destined Estábamos destinadas a conocernos Gracias por ver el video